¿Cómo estamos? A todos, bienvenidos a otro stream más, a los que estén viendo esto resubido como siempre y a los que nos acompañan siempre. ¿Cómo estás, primo? ¿Qué has preguntado por la ocasión? He reseñado este disco, por si acaso. Es de su último disco hasta ahora, que es Nine. Está ahí en el blog si quieres checarlo. Es muy buen disco. El día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a repasar las recomendaciones de estrenos en cuanto a música, televisión y cine para el mes de abril. Después de reaccionar 3, 4 horas a los Oscars, que por cierto, esta noche igual, junto a este video, voy a compartir, voy a volver a resubir esa reacción. Y hay un montón de videos que me faltan resubir, que cuestiones de tiempo me han faltado, pero sin ir muy lejos, la doble reacción a los Indie Spirit, un montón de trailers que he reaccionado, aunque aparte esta noche va a haber muchos más. Y así que tengo que editar y tengo que resubir harto todavía. Y así que, bueno, la noche es joven y así que comencemos de una vez para luego de los trailers. Hoy día vamos a reaccionar, por cierto, este gameplay que ha salido del juego de Hogwarts, de Hogwarts Legacy, me lo ha aguantado. Están unas dos semanas que salió ese gameplay y no he visto nada. Y tengo muchas ganas de reaccionarlo. Así que hoy día, después de las recomendaciones y estrenos, vamos a hacer varios trailers y este gameplay más. Y así que comencemos. Hay varias, hay unas 30 recomendaciones para este mes. Y así que más vale que se vayan apuntando. Como siempre, vamos a ver todo en orden. Y luego voy a dar una repetida rápida. Como sea, esto ya saben que se resube a YouTube. Y yo espero que les guste. Así que comencemos con el viernes primero de abril, que se estrena después de no sé cuántos años, un nuevo disco de los Red Hot Chili Papers. Y de más de 10 años con el guitarrista, bueno, con el guitarrista icónico. No diría que es el original porque no es el primer guitarrista de los Red Hot. Pero el icónico John Fruciante, ¿no? El que ha hecho famoso a los Red Hot Chili Papers. Veamos qué tal su regreso. Sé que ha sacado un par de sencillos, pero no los he escuchado. Pero ya John Fruciante es sinónimo de calidad, ¿no? En verdad, sin John Fruciante se ha notado una desmejora de parte de los Red Hot. Y así que este disco se supone que va a ser un gran regreso para la banda con su alineación icónica. Che, lo de Foo Fighters seguro tienes más info. O sea, sé lo que todo el mundo sabe en cuanto a medios. Ven que ha fallecido, que han encontrado drogas. En su organismo. El tipo ya era reconocido porque ya había tenido adicciones antes. Pero una pena igual. Era súper carismático ese men. Si es que han visto, hay un documental de Amy Winehouse. Este baterista, Taylor Hawkins, también ha sido baterista de Amy Winehouse. Y en ese documental se ve que es una figura súper carismática. Si ir muy lejos, no sé, ya está disponible por si acaso la película que sacaron justamente los Foo Fighters hace un mes. Estudio 666. Igual ahí, en los conciertos era bastante activo. Era un gran baterista. De mis bateristas favoritos, sin duda. Una pena realmente lo que ha pasado. Aparte, joven, 50 años, ¿no? Así que veamos que aparte en otro país, ¿no? En una plena gira latinoamericana, ¿no? Esa es más mala suerte que la mierda, ¿no? Para todos, igual. Dave Grohl especialmente. Que puta, perdió a su vocalista cuando él era baterista. Y cuando él es vocalista, pierde a su baterista. Veinticinco años después. Una mierda realmente. Ahora vamos con la siguiente recomendación. Como ya dije en el record, el disco se llama Ultimate Love. Y va a ser su regreso con la alineación clásica. Esto, el primero de abril. Aunque off the record, les digo que ya está online. Ya está disponible, ya se ha filtrado. Solo que por tiempo no he hecho la reseña. Pero como se va a tener reseña este disco. Aparte, hay una reseña más que me falta subir de Whole Water Music. Pero este viernes sale oficialmente el disco. Este es mi disco más esperado del mes. Y uno de los más esperados del año para mí. Es el nuevo disco de Pop. P-U-P. Mi banda favorita canadiense de todos los tiempos. El disco se llama The Rauveling Pop de Band. Y han salido unas cuantas canciones. Y todas son excelentes. Es que es un pedazo de banda, Pop. Es una gran, gran banda. El rock alternativo, el par rock, lo que quieran. Es un pedazo de banda. Y se la recomiendo mucho a los que no conocen. Que es muy probable. Es una banda canadiense, como ya dije. Y ha sido mucho escuchar este disco. Igual sale este viernes, primero de abril. El disco... Bueno, obviamente no es su primer disco. Es The Rauveling Pop de Band. Pero recomiendo que escuchen toda su discografía. En verdad, una de mis bandas favoritas actualmente. Vamos con... La siguiente recomendación. Bueno, esto ya la tienen clara, ¿no? En realidad, en Bolivia se estrena este miércoles. Miércoles 20... 30 de marzo, ¿no? Pero oficialmente se estrena el primero de abril en todo el mundo, ¿no? Y así que lo vamos a contar como estrena en abril. Y así que... Ahí está Morbius. La nueva película de Sony. Que va a ser la primera... Bueno, la primera oficialmente dentro de este nuevo universo de Sony, ¿no? La que va a incluir a Venom y a los seis siniestros. O sea, va a estar ligada gracias a No Way Home, al MCU. Pero no va a haber personas del MCU, para que la tengan clara. Es un mini universo que se ha creado en Universal ya desde hace rato. Y la siguiente película que viene ya confirmada es Madame Web, ¿no? Que ya se ha hecho el cast y todo eso. A ver, ¿qué tal le va a hallar el leto ahora? Es que es ahora o nunca. Porque esta peli no pinta muy bien después de tres años de ver el mismo trailer en el cine. Pero igual a mí me encanta el personaje de Morbius. Desde que era pequeño, viendo la serie animada de Spider-Man de los 90, amaba a Morbius. Es pedazo el personaje, ¿no? Y así que veamos qué tal. Yo voy a ir a verla el jueves. No el día de estrena, el miércoles. Así que... Ahí la tienen, el regreso. Ah, bueno. Y aparte, el villano, entre comillas, antagonista de esta película. Es nuestro querido Matt Smith, ¿no? Conocido como el onceavo doctor en Doctor Who. Pedazo de actor. Que aparte lo hemos visto en Last Night in Soho. Y así que igual por esas cosas pinta muy bien esta película. Pero si va por el camino del Venom 2. No va a ser nada más que entretenimiento y gaste de plata, ¿no? Sin que sea mala, es una peli más, ¿no? Puede llegar a ser el cliché. Por las primeras reseñas, parece que hacer ese tipo de peli. Pero veamos, primero, antes de juzgar, hay que consumir el producto, ¿no? Así que vamos a la siguiente recomendación. Esta película de uno de los mejores animes del año pasado, de Otaxi. Va a ser la película de Otaxi que primero va a resumir todo el anime en una película. Y aparte va a extender y va a explicar un poco mejor su final. Estilo de lo que han hecho las películas de Shingeki no Kyojin. Por cierto, que desde hoy están en HBO Max. De ese estilo, más o menos. Es una peli resumir que son muy comunes en Japón, ¿no? Para los que no han visto Otaxi y no se quieren pasar todo el anime. Aunque no es muy largo. Y aunque vale la pena, en verdad es un thriller alucinante. Oscuro, policiaco. Pueden verse esta película, ¿no? Yo voy a ver la peli porque aparte extiende la trama de la serie. Así que vamos a ver qué onda, ¿no? Es la película de Otaxi. Se estrena el primero de abril. Y si no me equivoco, va a llegar a Quan Chi Roll. HBO no debe estar sacando cada domingo, ¿no? No creo que este domingo salga el final. No, no, no creo. HBO no está sacando los capítulos de Shingeki no Kyojin. Ha subido las tres películas recopilatorias. O sea, esas tres películas de Shingeki no Kyojin. También resumen los primeros arcos de la serie. Es una muy buena manera de ver las primeras temporadas de la serie. Sin necesidad de comer de tantos capítulos. Porque resumen muy bien. No saltan partes importantes. Y está doblada hasta latino, además. Para los que no ven anime en japonés. Que raro, pero es una buena opción, ¿no? Y no, el final de Shingeki no Kyojin ya sale. Creo que falta uno o dos más, ¿no? Creo que solo falta uno. Que sale este domingo oficialmente. Y todas las que han estado saliendo estos días. Voy a bajarle un poco la música. Para los que estés en Twitch, ¿no? Para los que estés en vivo. Eso. Vamos a la siguiente recomendación. Por cierto, si van a ver harto anime. Es porque en abril comienza la nueva temporada de anime, ¿no? La temporada de otoño, si no me equivoco. Cada tres meses hay nueva temporada de animes. Que se estrenan en manada, ¿no? Y así que es normal que en abril veamos un montón de anime. Tomodachi Game. Tomodachi Game es un manga que lo he leído cuando... Tampoco era muy fuerte. Tenía unos 15 años más o menos. Un manga alucinante. Pero perramente y alucinante. Y han estado años pidiendo una adaptación de anime. Y finalmente va a llegar. Y así que Tomodachi Game. Es que va a ser una joya. Si lo han animado bien. Va a ser una perra joya. Tomodachi Game llega... El 5 de abril. Martes 5 de abril. El primer capítulo. Y así que... Le tengo mucho hype. Y no se ha hablado mucho, pero... El manga es muy bueno. Yo no leo mucho manga. Pero de los pocos que he leído ha sido este. Y ha sido una perra joya. Y así que... Vamos a la siguiente recomendación. Amada Komi-san. El anime más cago de risa. Que más me ha hecho llorar de risa el año pasado. De parte de Netflix. Muy, muy, muy graciosa. Un anime... Un doblaje de lujo. De los mejores doblajes que he visto en el anime además. Lo he visto en japonés. Pero luego me dijeron que el doblaje era bueno. Lo vi doblado obviamente. Pero es que es un cago de risa Komi-san. Y hacen muy bien en doblar. Porque incluso el doblaje llega a ser mejor que los subtítulos. Porque llegan a doblar los chistes que se dicen en segundo plano. Está muy bien, muy bien el doblaje. Y Komi-san, si no han visto, es un anime demasiado gracioso. Parece romance. Tiene algo de romance. Pero sobre todo es un anime de comedia. Pero una comedia muy fina. Que juega con estereotipos y referencias. Es espectacular. Si les gusta Community, por ejemplo. Les va a encantar este. Este anime. Y a dos meses. Porque acaban en enero. A dos meses de acabar su primera temporada. Y ya se estrena la segunda temporada. La segunda temporada de Komi-Kan Communicate. Llega el miércoles 6 de abril. Muy recomendado. Si quieren cagar de risa. Les recomiendo el corazón. Aunque sean o no sean fanáticos del anime. Va a amar. Les animo también. Si no les gusta el japonés. Les animo a que también la vean doblada. Porque el doblaje está muy, muy, muy bien hecho. Es de los mejores doblajes de anime que he visto. Vamos a la siguiente recomendación. Y es un documental. Que no se ha mencionado mucho. Pero es el documental de Jimmy Savile en Netflix. Les voy a explicar quién es este men. Era un conductor de televisión famoso. Que ha estado por más de 40 años en la televisión. Murió en 2008. Y un año después. Se destapó. Que había sido un violador serial. Abusador. Pedófilo. Y necrófilo. Que pagaba a los hospitales. A más de 3 hospitales. Durante años. O sea. Desde los 36 años. Hasta los 80. Para tener sexo con muertos. Un hijo de puta. Claramente. Que nunca ha sido. Nunca ha sido confrontado en vida. Que tenía denuncias a cagar. Pero que nunca se destaparon. Cuando estaba con vida. Y Netflix va a sacar este documental. Que se llama. Jimmy Savile. A British Horror Story. Que sale también. El 6 de abril. Miércoles 6 de abril. En Netflix. Esta va a estar desde los oscuritos. Pero ya saben. Que a Netflix le gusta sacar. Buenos documentales. Y va a ser uno de los que vamos a ver. Nuevo disco de Linda Lindas. Linda Lindas. Esta banda de juvenil. Que apareció en la película Moxie. Y que luego se hizo viral. Por su sencillo. Racist. Sexist Boy. Una banda de punk. En verdad. De las bandas de punk. Que se ha vuelto popular. Se ha hecho virales. Para tener su edad. Es una locura. Y aparte. Para aparecer una película. Una gran película de Netflix. Igual muy bien. Las chicas son muy carismáticas. Y ya sacaron un montón de sencillos. Y finalmente. Han firmado con Epita. Una de las disqueras. Más reconocidas. En el Pan Rock. Sino la segunda más famosa. Después de Far Records. O sea. Es la disquera de Bad Religion. Sin ir muy lejos. Y las mías. Han conseguido grabar un disco. Y finalmente. Después de años de espera. De unos dos. Tres años de espera. Va a llegar su disco. En Epita. Se estrena este viernes. Ocho de. Ocho de abril. Y el disco se llama Growing Up. Lo voy a escuchar sin dudas. Hacen un punk medio ramonero. Medio setentero. Pero está bien. Lo que han conseguido estas chicas. Solo con su música. Changuitas de 12, 13 años. Es impresionante realmente. Así que vamos a la siguiente recomendación. Kaguya. Seguimos con los animes. Van a disculpar. Pero va a haber harto anime en este video. La tercera temporada de Kaguya Sama. Igual otro anime de comedia. Solo que este ya no se lo recomiendo a todo el mundo. Esa es comedia más selecta. Para los que les gusta el anime. Les gusta. Aparte tiene un montón de romances. De los animes de comedia romance. Debe ser de los mejorcitos. Sin duda. Aparte. Toca temas como el elitismo. Esos colegios de élite. En un resumen. Es sobre dos. Dos changos. Que son como los. Los. Los tops de las escuelas. A un chico y una chica. Que se gustan. Pero son tan orgullosos. Que ninguno se anima a decir al otro. Los dos saben que se gustan. Pero tratan de provocar al otro. Y están así toda la perra serie. Y es. Un juego. Un juego social. Un juego de amor. Muy. Muy chistoso. Pero no es para todos. No es para todos. No es como Comisán. Comisán se lo recomiendo a todo el mundo. Pero esta no. Aquí. Si te gusta el anime. Yo creo que te va a gustar. Caio y Sama. Es la tercera temporada. Ya tercera o cuarta. Tercera. Si no quiero que es tercera. Yo he visto hasta la segunda. Me falta. Si. Si es la cuarta. Me falta ver la tercera. Pero creo que es la tercera. Vamos a la siguiente recomendación. Uno de los top animes de esta temporada. En varios sitios ha salido como el anime más esperado. Y es Spy X Family. Que su manga ha sido de los más vendidos. Yo no leí nada de esta. No sé ni idea de este anime manga. Pero a estos años. Lo que sí sé. Es que estaban años pidiendo una adaptación. Y finalmente ha llegado. Va a ser por Clover Words. Y se va a estrenar este sábado 9 de abril. Vamos a la siguiente recomendación. La canina de canción. Porque no me está dejando hablar. Bueno. Spanish Love Songs. Ha sacado su disco Breath Faces Everyone. El 2020. Si no me equivoco. Ha llegado a mi top 5 de discos ese año. Y ahora lo han vuelto a reeditar. O sea. Va a ser el mismo disco. Pero con una nueva edición. Con nuevas guitarras. Nuevos instrumentos. Lo van a reimaginar. No sé exactamente a qué se refieren. Pero es el mismo disco. De una manera nueva. Con que será. Arreglos nuevos. Que será. Y se va a llamar Brave Faces etc. ETC ¿no? ETC. Se estrena este viernes 15 de abril. Puta esa semana del 15. No hay casi nada. Directamente hasta el viernes ¿no? 15 de abril se estrena este disco. El disco original. El de Brave Faces Everyone. Este lo recomiendo bastante. Es discoso. Ha entrado a mi top de ese año. Ahora veamos qué tal esta reimaginación. Vamos a la siguiente recomendación. La segunda temporada de Fly Atena. Una serie. De la que me quedo a la mitad. De su primera temporada. Ha sido muy premiada. A mí no me ha cautivado tanto. Hasta donde la he visto. Está ahí en mi lista. De viendo en HBO Max. Pero. Pero igual. Ha sido lo suficientemente reconocida. Como para recomendar su segunda temporada ¿no? No sé si la lograría ver a tiempo. Pero está ahí. De Fly Atena. Es con Kelly Cuoco. Creo que se llama ¿no? La de. La de Big Bang Theory. Y por su recibimiento. Ahí está. HBO Max. Ahí está HBO Max. Está siendo muy presente. Vamos. Bueno. The Fly Atena. En temporada 2. Se estrena. El 15. Viernes 15 de abril. Vamos a Choose or Lie. Película original de Netflix. De la que tampoco sé mucho. El director es debutante. Supuestamente trata sobre un juego. Típico juego de internet ¿no? Donde parece inofensivo. Típica cadena. Y termina siendo un juego de vida o muerte ¿no? Es con este men de Sex Education. El Asa Butterfield. Algo así se llama. No me acuerdo muy bien. Asa Butterfield. Se estrena igual este viernes 15 de abril. Película para Netflix. ¿Qué más se estrena el 15? Ya llevamos tres estrenos el 15. Uy. 17. El domingo 17 se estrena el nuevo especial de Doctor Who. Que es The Legend of the Sea Devils ¿no? Ya tiene que acabar esta ronda de temporadas de Doctor Who. Después de esta va a haber un especial más. Donde va a haber la regeneración famosa. Pero ya tiene que acabar de una vez. Ya quiero que vuelva Rosalty Davies a Doctor Who. Esta va a ser ya parte de la despedida. Va a sentar las bases para la despedida de Jodie Whittaker. Como la doctora. Y así que acá hay una vez ¿no? El especial de otoño o algo así va a ser ¿no? Pero va a ser un especial de una hora y media yo creo. Se estrena el domingo 17 de abril. Vamos. Uff. Uff. Es que este mes viene fuerte igual. Está muy muy fuerte este mes. Porque a partir de aquí lo que voy a recomendar ya es palabras mayores. ¿no? Como pueden ver. La primera parte de la temporada final de Better Call Saul. La primera tanda de capitales. Se va a dividir en dos por si acaso. La primera tanda se estrena. Es que no puedo creer que vaya a acabar Better Call Saul. Se estrena este lunes 18 de abril. Bueno en realidad se estrena el 17 en AMC si no me equivoco. Y el 18 se suba Netflix. O es viceversa. De Better Call Saul. De Better Call Saul ya es su sexta temporada. Su sexta y última temporada. Pero... Pero ya con su quinta temporada ya ha igualado a Breaking Bad. Ahora lo único que puede hacer es superarla. Pero no puedo creer que se vaya a acabar Better Call Saul. La primera tanda de capitales. Bueno la primera parte. O sea no se va a subir la primera parte de una. Se va a estrenar cada lunes. Va a acabar en mayo o junio. Va a haber una pausa de un mes. Y luego va a volver. Hasta septiembre yo creo. Pero que duro. Que duro. Y aparte va a ser el final del mundo de Breaking Bad. Si se pueden apresar. Así que veamos que onda. Está muy fuerte. Break Call Saul. Es casi un pedazo de ser. La quinta temporada. O sea se ha superado bastante. La quinta temporada ha sido una joya. Joya en bruto. Y bueno no puedo esperar. El lunes 18 de abril. Ya estamos. Ya estamos en el final de Breaking Bad. No nunca pensé que llegaría ese día. O ese año. Vamos a la siguiente recomendación. Mayans. Otra serie que he estado siguiendo. Y reseñando escritamente. Desde su primera temporada. Llega con una cuarta temporada. O tercera. Creo que es cuarta temporada. Ya no recuerdo. Creo que es la cuarta. Aparte que es un spin off. De mi serie favorita. Que es Sons of Anarchy. Y voy a cambiar casi un segundo. Y aunque la anterior temporada. Como que para mí. Ha bajado un poco. Ha empeorado un poquitín. Con su final de temporada. Me convenció. No voy a seguir viéndola. Voy a seguir viéndola. A 100%. La anterior temporada. Salió a principios del año pasado. Bueno terminó a principios del año pasado. Y ya ha vuelto rápido. La verdad. Ha perdido a su productor ejecutivo principal. Pero veamos que tal. Yo creo que todavía vale la pena verla. Ya como que va a joder un poco. No está al nivel de Sons of Anarchy. Pero sigue siendo buena. Vale la pena verla. Esta nueva temporada de Mayans. MC. Se estrena el martes 19 de abril. Para Mayans. Ya no dudo que haga. Reseñas escritas. Che. Viste la serie de Netflix. De Tekken. Vamos a reaccionar al trailer ahora. He visto que ha salido el trailer. Pero no tengo ni peor idea. De que trata. Y vamos a reaccionar al trailer. Después de esto. Lo tengo ahí descargadito. Vamos a la siguiente. Rush and Doll. Segunda temporada. Los que no han visto esta serie. Se la he recorido mucho. Es medio de culto. Es humor negro. Humor bastante negro. Tiene una trama muy similar al Día de la Marmota. Bueno. Los que no sepan que es Día de la Marmota. Fuera de mi serie. No mentira. Es una película clásica. Con Bill Burren. Donde el día se repite. Se repite. Se repite. Una película de loop temporal. Como hay muchas. La chica que saltó a través del tiempo. Es otra. Que es alucinante. Igual. Y bueno. Rush and Doll es otra. Que en su tiempo era una miniserie. Y acabó renomándose por una segunda temporada. Y después de dos o tres años. Creo que ha tomado su tiempo. Creo que unos tres años. Que llega a su segunda temporada. Es con esta mina. Que actúa en American Pie. Actúa en Orange is the New Black. No me acuerdo su nombre. Me van a disculpar. Pero actúa muy bien. Rush and Doll ha sido una revelación. Por lo que nadie da un peste. Termino siendo una de las mejores series de Netflix. Igual. Llega a Netflix. El 4-20. El 4-20 es 20 de abril. Miércoles 20 de abril. Ese día. Todos los. Todos. Todos los. Todos los. Los que ya saben. Van a festejar. Vamos a la siguiente recomendación. Recomendación. The Northman. Uta. Una de las películas. Más esperadas de este año. Sin dudas. Elenco de lujo. Ya se dio el trailer. Igual lo reaccionamos y todo. Del director del faro. Del director de la bruja. Esa es una nueva película. Va a tocar temas vikingos. Y oscuros. Y va como ya suele hacer este men. Bien. Y. Veamos. Es que Robert Eggers. Es. Es. Es un pedazo de director. Igual. De los directores nuevos. De los directores que ven. Jóvenes. Es. Sin duda. Las mejores revelaciones. Para mí es impecable. Lo que es este men. Y. Y Bjork. O sea. Vamos a tener a Bjork. Y a Anya Taylor-Joy. En la misma peli. Para mí son muy parecidas. Esas minas. Bueno. Anya Taylor-Joy. Se parece mucho a Bjork. Cuando era joven. Según yo. No sé si ha habido esa analogía. De antes. Y. Bueno. Un elenco enorme. ¿No? Hasta William Dafoe. Igual va a volver a trabajar. Con este men. Vamos. Con. Las. Bueno. Antes de. De eso. The Northman. Se estrena. Este viernes. 22 de abril. Vamos. Uff. Nicolas Cage. Como Nicolas Cage. En. The Unbearable Weight. Of. A Massive Talent. Eh. Película. La que hemos visto. Ya su tráiler. Eh. Muy. Muy. Muy nombrada en los medios. Como la película en la que Nicolas Cage. Se va a interpretar a él mismo. Se va a hacer una autoparodia. Eh. Va a actuar Pedro Pascal. Va a haber muchos. Muchos caminos de Hollywood. Nadie sabe. Qué cargos va a tratar. Pero se supone que va a ser la película. Nicolas Cage. Más Nicolas Cage. En la historia de Nicolas Cage. Así que. Que. Obviamente. La vamos a ver. Se dice. Han dejado pistas. De que. Posiblemente. Llegue a cines. Porque por ahí. Anders Films. Ha hecho una publicación. Y sería. Una joya. No me sorprendía. Porque ya han traído películas. Medio raritas. ¿No? Qué temor. Pero voy a cambiar. Porque me va a distraer. Ya saben. Los que no escuchan músicas. Porque seguramente. Está mío en YouTube. Y la música. Solo se escucha en vivo. Vamos a la siguiente. Ah bueno. The Unbearable Weight. Of A Massive Talent. Se estrena. El viernes 22 de abril. Igual. La siguiente. Es una película. Que de la que no se habló mucho. Pero. Se ha estrenado. En Zandas. Si no lo equivoco. Y ha recibido. Muy buena. Muy buena. Recepción. Muy buena. Ha recibido. Una muy buena recepción. Una muy buena crítica. Ha sido aclamada. Se llama. We are going to the world's fair. Que dicen. De hecho. No se escucha la música. O está muy suave. Es que seguro. Estás en celular. El celular. Tampoco se escucha muy bien. Si no equivoco. Previo. Es que. Con este volumen. Me han pedido que baje. We are going to the world's fair. Película que creo que es de terror. Ha sido muy aclamada en Zandas. Y me llama mucho la atención. Pese a que raro. Entonces está bien. Porque es el volumen que puedo escuchar. Con estos audífonos. Sin que me interrumpe el habla. Oicas. Un poquito más fuerte. Yo me jode. Pero con audífonos normales. Que no los tengo ahora. Porque se me han jodido. Solo estoy con estos. Y si podía ponerla más fuerte. Eso. Se ha estrenado en Zandas. Me ha repetido tres veces lo mismo. Se ha estrenado en Zandas. Me llama la atención. No sé de qué trata. No se ha hablado mucho. Pero ha cautivado una atención. Y va a llegar a la digital. Se supone. El. Viernes 22 también. We are going to the world's fair. Aquí tengo notada. Que este viernes 22. También se estrenaba. Se estrenaba Dragon Ball Super Hero. Pero como ya saben. Ha habido un hackeo masivo en Toei. Lo que ha hecho que. Se suspenda indefinidamente esta película. O sea. Es posible que. Posiblemente la hayan perdido completamente. Se ha suspendido indefinidamente la emisión de One Piece. Y se ha suspendido indefinidamente la emisión de Digimon Ghost Game. Una. Y hoy obviamente estoy puteando por Digimon. ¿No? Pero. Pero una mierda. O sea. No sé. Con qué tan pobre tiene que ser su. 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 Su seguridad. Para que te hackeen. Y no solo te hackeen. Para que tengas que suspender esos estrenos. Han debido robar. O arruinar el contenido. O lo han debido eliminar directamente. ¿No? Y estamos hablando de One Piece. Dragon Ball y Digimon. Son tres de las franquicias más pesadas. En la perra historia del mundo. ¿No? Del anime. Las que más han vendido. ¿No? Pero bueno. Toei. Ahí la cagó. Y así que vamos a tener que esperar. Quizás años. Para volver a ver esta película. De Dragon Ball. Porque. Posiblemente se haya perdido completamente. Yo creo que unos buenos seis meses. A que vuelva One Piece. Y vuelva Digimon Ghost Game. Y Ghost Game. Es su mejor punto. Una de las mejores temporadas de Digimon. Es su mejor estado. Le han tenido que pausar una mierda. Vamos al siguiente. Uff. Una de mis series favoritas de esta generación. Barry. Que por cierto se encuentra en HBO Max. Estrena finalmente su tercera temporada. Que ha sido suspendida y suspendida y suspendida. Por culpa del coronavirus. Por culpa de la cuarentena. Ya habían empezado con la preproducción. Y ya empezó el puto COVID. ¿No? Así que son unos tres años que estamos esperando esta temporada. Y finalmente va a llegar. Que pedazo de serie que es Barry. Que pedazo de serie que es Barry. Es igual humor negro puro y duro. Es una digna sucesora de Ozark. Que también va a acabar. Pero. Pero. Pero que pedazo de serie. Aparte que es un cago de risa. Te ponen los nervios de punta. Todos actorazos. Todos actorazos. Y finalmente. Finalmente está acá. Aparte se está filmando. La cuarta temporada. Al mismo tiempo. Se filmó. La cuarta temporada. Al mismo tiempo. Lo que se filmó esta. Y así que su siguiente temporada. Tampoco va a tardar. Vamos a tener que esperarla mucho. ¿No? Y así que vamos. Bueno. Barry se estrena el domingo 24 de abril. Aquí no hay póster. Por eso. Solo he puesto una imagen. Que salió. Es una nueva miniserie. Que se llama. The Man Who Fell to Earth. Es un remake. Una nueva versión. De esta película. Protagonizada por David Bowie. En los años 80. Que lleva el mismo nombre. The Man Who Fell to Earth. Una película icónica. De las. De las más. Reconocidas. De David Bowie. Como actor. Y va a ser una nueva versión. Una buena. Una nueva. Nueva interpretación. ¿No? Más que el remake. Va a ser una reinterpretación. Con un elenco. También interesante. Y habrá que verla. ¿No? 100% la voy a ver. Porque dice que va a haber referencias a David Bowie. Todo. Yo soy muy fan de David Bowie. Y veamos. ¿Qué onda? Para los fans de la película original. Igual se estrena este domingo 24 de abril. Si no me equivoco. En Apple. O algo así. Pero acá va a llegar seguramente. O HBO Max. O Star. Lo más probable es que. Que vinilo de Apple. Se estrene en Star Plus. O en Disney Plus incluso. Depende de que tan fuerte sea esta serie. ¿No? Otro de los grandes estrenos del mes. Esta vez en series. Bueno. Estrenos totales. No de nueva temporada. Pero estrenos como serie. Es. Se llama We Own The City. Es la nueva película de. Es la nueva serie de. ¿Cómo se llama este men? El de. El de. El de The Wire. No puedo creer que se me haya ido. Luchex. Hoy vi un trailer de. Una movie con Tom Cruise. Se trata de aviones. Top Gun. Es la secuela de Top Gun. Top Gun Maverick. ¿No? La vi en ad de YouTube. Si es la secuela de Top Gun. Es una película antigua. Que hice Tom Cruise cuando era feto. Y más de 20 años después. Ha salido la secuela. No soy fan ni de Top Gun. Y tampoco soy fan de Tom Cruise. Pero las dos o tres películas de Tom Cruise. Que me gustan. Me gustan mucho. Eso sí. La de abre tus ojos. Como se llama la de. La de melancolía. Esa es la de. Ya no me acuerdo. Y bueno. La de Stanley Kubrick. La de Ice White Shad igual. Pero creo que te refieres a. Top Gun Maverick. Y. Espérate. No. No puedo creer que se me haya ido el nombre de este. De este men. Es del. Del creador de The Wire. Pero. Pero sí. Es su nueva serie. ¿No? De policías corruptos en Baltimore. Como no podía ser. De otra. Déjenme buscar. We own. This city. HBO. O sea. Todas las series que hace men son de lujo. ¿No? Toditas. Toditas. Déjenme ver. El nombre. Es que no puedo creer que se me haya ido. Dame un segundito. Lo dejaría pasar. Lo dejaría pasar. Pero sí. Sí. Quiero. Quiero decirles quién es. En directo se me van muchos nombres. Son muy malos los nombres. Es producido por David Simon. David Simon. Es el nombre que quería decir. ¿No? Bueno. Es. Él. Él. Sigue hecho varias series de policías corruptos en Baltimore. Y esta. Y todas son buenas. Y esta. Dudo que sea la excepción. Casi todo lo que hace este men es muy bueno. Y así que. We own this city. De HBO. Una de las. Las que está competiendo fuerte. Para HBO este año. Se estrena el. Lunes 25. Como pueden ver. Está protagonizada por John Bernatado. Lunes 25 de abril. Ya acabando. Vamos con el estreno de esta nueva miniserie. De Offer. Una de las grandes apuestas de Paramount Plus. En este año. Y hasta ahora. Porque en cuanto a series Paramount Plus originales. No había. No había ofrecido mucho. Y. Y se trata. Y trata sobre la producción de. Del padrino. ¿No? Una serie sobre los productores del padrino. Y así que. Es una obligada. Especialmente si te gusta el padrino. Muchos la han visto por primera vez. Ahora que se ha estrenado su versión. Su versión de. De aniversario. De 30 años. Y así que. Veamos qué onda con esta. Esta miniserie. Yo creí que iba a ser película. Y al hacer este. Al preparar este stream. Me. Me di cuenta que. Que va a ser una serie. ¿No? Eh. Esta serie de Paramount Plus. Llega el 28 de. Jueves 28 de abril. Paramount Plus original. No puedo creer que Paramount. Ya esté. Pulsando. Pusheando duro. Eh. Paramount ya está en Latinoamérica. Por si acaso. Paramount Plus. Todo el contenido de MTV. De hecho. Está lleno Paramount. Eh. Ya. Eh. Ya acabando. Vamos con. Bubble. Nueva película. Anime original de Netflix. Hemos reaccionado al trailer. Anterior directo. Y. En cuanto a animación. Se ve una. Es ultra psicodélica. Ultra ultra mega colorida. Eh. Quien puta sabe de que va a tratar. Pero yo la voy a ver sin menor lugar a dudas. ¿No? Eh. Se estrena igual. Este jueves 28 de abril. En Netflix. Uf. Es lo que más me duele. Lo que más que me duele. O sea. Me alegra y me duele. Porque los últimos capítulos de Ozark. Ahora sí. O sea. La segunda parte de su cuarta temporada. Cuarta y última temporada. Llega finalmente el viernes 26 de abril. 29 de abril. Perdón. Viernes 29 de abril. Eh. Para los que no hayan visto Ozark. Y tengan el Netflix. No sé qué carajos están haciendo con sus vidas. Para los que les gusta Breaking Bad. Y no han visto Ozark. No sé qué carajos están haciendo con su vida. Es uno de los dramas de esta generación. Sin duda. Uno de los dramas definitivos de esta generación. Si les gusta esta onda del lavado de dinero. De los carteles. De los dramas intensos de tensión. De estos thrillers policiales. De qué sé yo. Todo eso lo tiene Ozark. Y son solo cuatro temporadas. Puede ponerse al día antes de que llegue. Sus últimos capítulos. Que llegan oficialmente. Este viernes 29 de abril. Pedazo de serie. Véanla por favor. Es una de las mejores de esta generación. Sin duda. Mira con Ozark. Con Better Call Saul. Con. Con qué más. Bueno. Ahora se va a estrenar Moonlight. Mañana. En abril vamos a estar como locos. Con pedazos de series. Y preparándonos. Porque en mayo llega Obi-Wan. Y. Pero. Todavía no acabamos. Hay una recomendación más. Si es que no me equivoco. Y es una serie. Que se llama Shining Girls. Es una serie. Que está basado en hechos reales. No sé. En qué hechos. Pero. Basta con que esta mujer. Actúe. Una de mis actrices favoritas. Por mucho. Casi todo que ha hecho. Esta mina. Es impecable. Y me agrada. Tener la nueva. Una vez más. Una nueva serie. Nueva miniserie. Creo que va a llegar Apple directo. Pero no. No. No está acá. Solo dice el título. Pero bueno. Shining Girls. Llega el viernes 29 de abril. Y eso oficialmente. Con eso oficialmente. Cerramos. Los estrenos. Y recomendaciones de abril. Como siempre. Vamos a darle una repasada rápida. Primero. Voy a pausar la música. Y vamos a darle una repasada rápida. Para los que han llegado tarde. De todas maneras. Ya saben que esto se resuelve a YouTube. Estamos. Bien con esta tradición. Creo que desde agosto. Y a ver si llegamos al año. Haciendo estas recomendaciones mensuales. Vamos con. El nuevo disco de. Red Hot Chili Peppers. Con el regreso de John Fruciante. La guitarra. Llega este viernes. Primero de abril. Aunque ya lo pueden encontrar en internet. Si. Si son. Ya saben. Una de mis bandas favoritas. También estrena el disco este viernes. Pop. Con el disco. The Unraveling Pop The Band. Se estrena igual. Este viernes. Primero de abril. Morbius. Se estrena oficialmente en Bolivia. Mañana. O sea. Miércoles. Miércoles. Miércoles 30. Pero oficialmente. Todo el mundo. Llega este viernes. ¿No? Viernes primero de abril. De todas maneras. Desde el jueves. Ya estará en cartelera boliviana. Normal. Yo voy a ir a verla jueves. De hecho. Y ahí está. Ya. Ya. No se nota que además. Ha estado. Dos. Tres años. Esperando a estrenarse. Morbius. O Taxi. Una película que resume. Uno de los mejores animes del año pasado. Aparte de los animes más oscuros. Y de drama intenso. Se estrena. También este viernes primero de abril. El anime de Tomodachi Game. Uno de los mejores mangas que he leído en mi vida. Se estrena este martes 5 de abril. La segunda temporada de un anime que me he hecho partir de risa. Ya están en las ventas de detrás de Morbius. Sí. Hace dos semanas. Están en preventa. No mames. Hace dos. Tres semanas. Ya están. Bueno. Dos semanas. Está la venta. Las detrás de Morbius. No sé si. Debe seguir habiendo para mañana. Para las de subtitulada. Seguramente hay. Pero para el jueves. Viernes. Sí hay. De hecho. Ya. Ya. Hasta el sábado. Creo que ya están. Y hay espacio todavía. La segunda temporada de un anime que me he hecho partir de risa el año pasado. Uno de los animes más chistosos que he visto en mi vida. Comic and Communicate. Llega a Netflix. El. El miércoles 6 de abril. Ya les he dicho que es un anime que lo pueden ver doblado perfectamente. Porque ya que es un gran doblaje. Es el documental de Jimmy Saville. Llega a Netflix. Igual el miércoles 6 de abril. Un documental que pinta ser muy muy oscuro. También lo voy a ver. El disco de Linda Lindas. El disco debut con Epitaph. Llega el viernes 8 de abril. La tercera temporada de Kaguya Sama Love is War. Llega el viernes 8 de abril. El anime de Spy X Family. Uno de los más esperados del año. Uno de los top tier digamos. Llega oficialmente sábado 9 de abril. La reimaginación del icónico disco de Spanish Love Song. Que el disco original se llama Brave Faces Everyone. Llega el viernes 15 de abril. Esta reimaginación se llama Brave Faces ETC. La segunda temporada de Fly Atena. Llega a HBO Max. Este viernes 15. 15 de abril. Choose or Die. Nueva película de Netflix. Película original. Llega a Netflix obviamente. Este viernes 15 de abril. El nuevo especial de Doctor Who. Llega el domingo 17 de abril. La última temporada de Better Call Saul se estrena. La sexta y última temporada se estrena el lunes 18 de abril. No me acuerdo si es tercera o cuarta de Mayans. Se estrena el martes 19 de abril. La segunda temporada de Rush A No se estrena el 4-20. 20 de abril. The Northman. Una de las películas más esperadas del año. Y está confirmada llegar a cartelera boliviana. Ya confirmamos hace rato. Si es que no nos dan vuelta a mamar a grandes films. Llega el 22 de abril. The Unbearable Weight of a Massive Talent. O la película en la que Nicolas Cage va a interpretar a Nicolas Cage. Se estrena también el viernes 22 de abril. We All Going to the World's Fair. Una película de la que no sé casi nada. Solo que ha recibido muy buena crítica de San Nas. Llega también el viernes 22 de abril. La tercera temporada de Barry. Una de mis series favoritas de comedia negra. Llega a HBO el 24 de abril. La nueva adaptación de The Man Who Fell to Earth. Que se adapta como miniserie. Una nueva versión de la icónica película que protagonizó David Bowie. Llega oficialmente el domingo 24 de abril. La nueva película de David Simon. La nueva miniserie de David Simon original para la HBO. Con la que lleva haciendo series icónicas por más de 20 años. We All The City. Sobre policías corruptos en Baltimore. Llega este lunes 25 de abril. The Offer. Miniserie sobre la producción del padrino. Y todos los disputos que han tenido detrás de cámaras. Llega este jueves 28 de abril. Bubble. Nueva película original anime de Netflix. Ya saben que aparte de Netflix han hecho muy buenas películas originales de anime. Como es World's Bubble a Black Soda Pop. Que ha sido mi película favorita hasta el año pasado. Llega este jueves 28 de abril igual. Los últimos capítulos de Ozark se van a subir en tanda. Este viernes 29 de abril. Y yo me estoy comiendo las uñas ya. Y esta miniserie. Llamada Shining Girls. Llega este viernes 29 de abril igual. Esos serían los estrenos del mes. Para los que estén viendo este YouTube. Me despido y espero que les haya gustado. Saben que hago esto cada mes. Ya los que se pasan por aquí por el directo ya se lo saben. Y espero que lo recomienden. Los que están mis historias subidas. Y voy a tratar de hacer contenido más seguido. Estas últimas 2 o 3 semanas he estado un poco ocupado. Me tengo que acostumbrar a mi nuevo horario. Así que voy a ir retomando los directos poquito a poco. Ozark tiene 4. Bueno, esa es su cuarta y última temporada. Pero igual es para verla tranquilo. Es como ver Breaking Bad. No es tanto para morado tener. Son capítulos largos. Pero es para prestarle atención. Y pasa algo muy común con Ozark. Que le ha pasado a mi y lo ha pasado a mi padre. Es que cuidado que sin querer. Te saltes una temporada. Asegúrate de apuntarte bien que capítulo estás. Porque Netflix tiene que hacer mucho eso. Y la estética va a ser que es bien rara. Pero te va a gustar mucho. Si te ha gustado Breaking Bad. Te va a gustar mucho, 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 mucho. Es muy adictivo. Y aparte el guionista es el mismo actor Jason Bateman. El protagonista mismo. Es es muy adictivo. Gracias.